Así que ahora sí, entramos a la Palabra del Señor, abra su Biblia en el Evangelio de Lucas capítulo 13 Lucas capítulo 13, vamos a leer su versículo 10 en adelante Leemos la gloriosa Palabra de Dios en Lucas capítulo 13 versículo 10 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo Y había ahí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad Y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar Cuando Jesús la vio la llamó y le dijo mujer eres libre de tu enfermedad Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios Pero el principal de la sinagoga enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo Dijo a la gente seis días hay en que se debe trabajar en esto pues venir y ser sanado Y no en día de reposo Entonces el Señor le respondió y dijo hipócrita cada uno de vosotros no desata en el día de reposo Y esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años no te le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo Al decir estas cosas se avergonzaban todos sus adversarios pero todo el pueblo se regotejaba por todas las cosas gloriosas hechas por él Bendito Cristo muchas gracias te damos gracias eterno Dios porque eres bueno mi Cristo maravilloso En esta hora del día Padre Santo nos hemos acercado al santuario al templo mi Dios para honrarte para adorarte Darte las gracias mi Dios pero hoy hemos leído tu bendita y gloriosa palabra Y ella es la que nos enseña la que nos exhorta la que nos corrige bendito Dios la que alimenta nuestra alma La que alumbra el camino Señor gracias gracias por tu palabra gracias por tu presencia Espíritu Santo toma control de mi vida llena Dios mío mi corazón mi mente mis labios De esta palabra para yo llevarle a tu pueblo en este día te lo ruego Señor en el nombre de Jesús Atamos al hombre fuerte atamos a los espíritus inmundos toda distracción Señor en el nombre de Cristo Atamos todo poder de las tinieblas todo poder del diablo todo espíritu inmundo lo echamos fuera de este lugar Y que tu Espíritu Santo esta mañana ministre nuestra vida Señor que usted salve aquel que no es salvo Señor que rescate aquel que está descarriado Señor en esta mañana y que usted enderezca Aquello que está torcido Señor y que usted Padre tanto hoy en esta hora pueda hacer milagros Pueda hacer sanidades por su poder por tu gran amor y misericordia por el cual usted nos ama Muchas gracias Dios en el nombre poderoso de Cristo tu Hijo Señor gracias en el nombre poderoso de Jesús Amén, amén, amén y amén Tome asiento hermano glorioso el Señor El tema de este día Cristo endereza lo torcido Cristo endereza lo torcido Cristo endereza lo torcido Cristo tiene poder Cristo es poderoso para sanar Cristo tiene poder sobre todas las potestades del diablo Cristo tiene poder sobre los demonios Cristo tiene poder para libertar Cristo tiene poder para romper las cadenas Cristo tiene poder alabado su nombre En esta mañana el Señor puede obrar milagro de sanidad sobre nuestra vida En el nombre poderoso del Señor Jesús Cuando vemos nosotros hermano el poder de Cristo sobre la incapacidad física de las personas Dice la palabra del Señor cuando el hombre está incapacitado espiritualmente o físicamente Dice en Lucas 13 11 y había ahí esta mujer verdad pero también Juan 15 perdón Juan 5 versículo 7 dice Señor le respondió el enfermo no tengo quien me meta en el estanque Cuando se agita el agua y entre tanto que yo voy otros descienden Este es el paralítico que estaba en el estanque de Betesta Y el Señor amén lo sanó en aquel momento Para que vamos el poder de Dios sobre las enfermedades Sobre los impedimentos físicos Juan 6 44 dice ninguno puede venir a mí Si el Padre que me envió no lo trajere Y yo le resucitaré en el día postrero Juan 15 versículo 5 Aleluya en el libro de los hechos capítulo 3 versículo 2 Y dice y era traído un hombre cojo de nacimiento A quien ponían cada día a la puerta del templo Que se llama la hermosa para que pidiese limosna De los que entraban en el templo Este es Pedro cuando va a adorar al Señor Hermano y aquel hombre que era apóstol del Señor Era hijo de Dios, era fiel, Dios estaba con él Y no andaba nada, no andaba dinero Pero que bueno era que no andaba dinero Porque si hubieran dado dinero quizá le hubiera dado un peso Y no se hubiera sanado Pero Pedro al ver el hombre que se le quedó mirando Fijamente le dijo no tengo oro ni plata Pero de lo que tengo te doy En el nombre de Jesús de Nazaret Levántate Y el hombre se levanta Y empezó a glorificar el nombre del Señor Esto para que usted vea que los hombres de Dios Las mujeres de Dios que son íntegras Quizá pueden pasar pruebas, dificultades También necesidades Pero eso no indica que Dios no está con ellos Eso no indica que Dios los ha olvidado Porque Dios ha prometido estar con nosotros Todos los días de nuestra vida Alabado sea el nombre de Jesús en esta hora Bendito sea Cristo Pero también vemos hermanos La necesidad de asistir al culto Alabado el Señor La gran necesidad de asistir a los cultos Como Cristo Cristo Él le gustaba Los apóstoles asistían a los cultos No hay como algunos perezosos Que de vez en cuando te aparecen por los cultos Dice Mateo 12.9 Pasando de ahí vino la sinagoga de ellos Mateo 1.21 también dice Y entraron en Capernaum En un día de reposo entrando en la sinagoga Enseñaba Él entraba a enseñar la palabra de Dios Lucas 4.16 dice Vino a Nazaret Donde se había criado Y en el día de reposo Entró en una sinagoga Conforme a su costumbre Y se levantó a leer La palabra del Señor Hechos 13.14 dice Hablando de los apóstoles Ellos pasando de Perge Llegaron a Antioquía De Prisidia Y entraron en la sinagoga En día de reposo Y se sentaron Hechos 10.25 dice No dejando de congregarnos Como algunos tienen por costumbre Sino exhortándonos Y en tanto más Cuando veas que aquel día Se acerca El poder de Cristo Como Salvador Aleluya El poder infinito de Cristo Cristo es poderoso hermano Y la gente decía ¿Quién es este? Que los vientos Le obedecen Este es el Cristo El que nosotros tenemos Aquel que cuando se levanta Y se para Reprende los vientos Reprende el diablo Alabado el nombre de Jesús Alabado el Cristo De la gloria Bendito sea su nombre El poder de Cristo Sobre su propia vida Sobre la muerte Y así como el venció La muerte Por el poder suyo Nosotros también Venceremos la muerte Porque el que cree en Cristo Dice la palabra Que aunque esté muerto Vivirá Alabado el nombre Del Señor Jesús La sinagoga ¿Qué es la sinagoga? La sinagoga Los judíos Empezaron a congregarse En grupos pequeños Después de que El imperio babilónico Invadió Israel Destruyó el templo En Jerusalén Se llevaron todos Los utensilios del templo Y el pueblo El templo fue derrumbado Entonces los judíos Fueron dispersos Y ellos como siempre Han amado a Dios Y ellos decían Ahora ¿Qué hacemos? No hay templo ¿Cómo hacemos? Para adorar a Dios Entonces de ahí Los judíos Inventaron lo de la sinagoga Es decir grupos pequeños Y una Una sinagoga Se componía De una De un mínimo De personas De diez personas Para poder Hacer una sinagoga Y por qué Ellos tomaron Este ejemplo De los justos ¿Se acuerda Que Abraham Cuando el Señor Le comunica A Abraham De que va A destruir Sodoma Y Gomorra Le dice El pecado De esta ciudad Ha subido A mi presencia Y he decidido Destruir Esa ciudad Porque el pecado Se habían Corrompido De una manera Que el Señor Se asquió Del pecado Y la maldad De aquellas ciudades Y Abraham Porque Dios dijo Le ocultaré Yo a mi amigo Abraham De lo que he de hacer Con esta ciudad ¿Por qué? Porque Dios sabía Que Abraham Tenía un sobrino En esa ciudad Y no solamente Porque era sobrino Sino porque Lo también Era justo Delante de Dios Porque dice La palabra En Génesis Capítulo 20 Creo que está Él afligía Cada día Su alma Al ver La corrupción El pecado Y la maldad Que había En aquel lugar Y eso es comparado Hermano Simbólicamente A los tiempos Que hoy estamos Viviendo Los cristianos Como está Este mundo Corrompido Lleno de maldad Y de pecado Pero Lot Se mantuvo Firme Confiando En su Dios Lot Dice que afligía Su alma Cada día Amén Entonces Abraham Al darse cuenta Que Dios Cuando dice algo Es que lo cumple Él empezó A interceder Por su sobrino Que es lo que Tenemos que hacer Nosotros hermanos Por nuestra familia Que están en este mundo Y los juicios Van a venir Y nosotros Tenemos que interceder Por ellos Pero no solamente Interceder Sino que hablarles Invitarlos Evangelizarlos Predicarles La palabra También Entonces Abraham Empieza a decirle Señor Si hubieran 50 justos En esta ciudad Destruirías Al justo Juntamente Con el impío Y empieza A hablarle A Abraham Hasta que Llegó a 10 ¿Se acuerda? Si usted ha leído La Biblia Pues espero Que haya pasado Por ahí Y si no Pues es tiempo De ponerse A leer La palabra De Dios Entonces Y dijo Dios Si hubieran 10 justos Por esos 10 justos No destruiré Pero no Habían Ni 10 Solamente 3 Solamente Lot Y sus Dos hijas Porque la mujer No era tan Justa ¿Verdad? Bueno Era tan Malvada Que ni el Nombre aparece Ahí en la Biblia Es que las Que son malas Hermanos A Dios No mucho Les agrada De la gente Mala Ni el nombre Aparece en la Biblia Igual que La mujer De Job No aparece El nombre De la mujer De Job Porque era Malvada La mujer De Putifar Tampoco Aparece Entonces De allí Los judíos Dijeron Bueno Pero la Sinagoga Era usada Más que todo Para ir A A escuchar La palabra De Dios Ahí Llegaban Los escribas Es decir Los que podían Escribir Porque acuérdense Que en aquel Tiempo No toda la Gente podía Leer Como hoy Casi Casi El 100% De las Personas Saben Leer No es el Caso ¿Verdad? En En nuestros Países Y yo creo Que también En Estados Unidos Yo no sé Cómo está La estadística Del analfabetismo En Estados Unidos Pero casi Todo el mundo Sabe leer Pero en aquel Tiempo No todas Las personas Tenían Eso Eso El que sabía Leer Hermano Era visto Como una Persona Importante Que sabía Leer Y escribir Entonces La gente Se agolpaba La sinagoga Para escuchar La lectura De la palabra Del Señor Ir a orar Pero no se Presentaban Sacrificios Como en el Templo Es decir Que después De que El imperio Babilónico Destruyó El templo Cesaron Los sacrificios Por un tiempo Hasta que Después El templo Fue restaurado Con Nehemiah Y el sacerdote Esras Entonces empezó Nuevamente Los sacrificios Pero después Del año 70 Después de Cristo Que el templo Nuevamente Por el imperio Romano Fue destruido Cesaron Los sacrificios Desde aquel Entonces Hasta hoy El pueblo De Israel No presenta Sacrificios Como en el Antiguo Testamento Y eso Pues ellos Ellos dicen Que no No pueden Hacerlo Porque no Hay templo No hay un Lugar Pero lo que Ellos no se dan Cuenta Es que el Sacrificio Perfecto Ya fue Presentado Allá en el Monte Mori Allá en el Allá En la Cruz del Calvario El sacrificio Perfecto El cordero Sin mancha Como dijo Juan el Bautista Es aquí El cordero De Dios Que quita El pecado Del mundo Aquel cordero Se ofreció Aleluya Por nosotros Pero ellos Están esperando Que un día Van a construir El templo Y si lo van A construir Lo van A construir No sabemos Cuando El templo Será construido Pero si El lugar Ya están Los preparativos Se cree Que ya están En el Mano El sacerdocio De aquella Gente De los Judíos Ortodoxos Que viven No solamente En Israel En Jerusalén Dino que En cualquier Parte del Mundo Usted camina Aquí Por el Condado De Montgomery Y en todas Partes Hay barrios Judíos Pero más Que todo Aquí en Montgomery He visto Más que aquí En Prince York En Montgomery Hay cantidad De judíos Usted Usted camina Ahí por La Ha venido Aquí Por Wheaton En La Randall En Todos Lugares Usted Puede Ver Que hay Sinagogas Donde Se Congregan Los Judíos Y usted Ve Ellos Que Todos Los Días Pero Especialmente El día Sábado Ahí van Vestidos De Negro Vestidos De Negro Con Aquellos Sombreritos Llevan El rollo Llevan La Biblia Y van A la Sinagoga Adorar Al Señor Y Que En Cierta Manera Es Así Andan Vestidos Siempre De Negro Con Su Sombrero Negro Unos Sombreros Carísimos Que Hay Sombreros De Esos Que Valen Hasta 10.000 Dólares Sabía Usted En Enseñar De Duelo Enseñar De Dolor Porque Ellos No Tienen Un Templo Por Eso El lugar Más Santo Y Más Especial Para Ellos Para Orar Es El Lado Oeste Que Sustuvieron El Templo Que Construyó Salomón Cuando Uno Llega Al Muro Los Lamentos Y Entra Al Lugar Donde Tienen Guardadas Los Rollos Hermanos Aquellos Pergaminos Y Puede Ver Un Cristal Así Se Miran Los Muros Los Muros Originales Del Templo De Salomón Entonces Y Se Cree Que En Ese Costado En Ese Lugar Donde Ha Quedado Ese Muro Famoso De Los Lamentos Es El Área Más Cerca Donde Estaba El Santuario El Lugar Santísimo Por eso Que Para Ellos Es Un Lugar Especial Para Ir A orar Allí Entonces Pero Desde El Año 70 Después De Cristo Que Fue Destruido Ya No Hubieron Más Sacrificios No Hay Templo Más En Jerusalén Entonces Los Judíos Por Todos Estos Años En Diferentes Partes Del Mundo Se Han Congregado En Sinagoga Que Es Lo Que Pasó Que Cristo Y Los Apóstoles Iban Por Diferentes Lugares En La Sinagoga Para Enseñar La Palabra Del Señor Dentro Del Pueblo De Israel Entonces Pero En Cuanto A La Lectura Bíblica Dice El Pasaje Que Hoy Hemos Leído Enseñaba Jesús En La Sinagoga En El Día de Reposo Y Había Allí Una Mujer Que Desde Hacía 18 Años Tenía Espíritu De Enfermedad Y Andaba Incorvada Y En Ninguna Manera Se Podía Enderezar Imagínese Usted Una Enfermedad Tan Terrible Hermano Que Por 18 Años Esta Mujer La Biblia No Da Más Explicaciones De Qué Manera Esta Mujer Estaba Incorvada Quizás Esta Mujer No Podía Dice Que No Se Podía Enderezar Era Que Podía Mirar Solo Para Abajo No Podía Mirar Para El Cielo Oprimida Esta Joroba Esta Encorvamiento Esto Que No Podía Mirar Para Arriba Simbólicamente Espiritualmente Representa Al Impillo Aquel Que Está Cargado De Maldad Y De Pecado Que No Puede Ver Al Cielo Que No Puede Caminar Recto Por La Maldad Y El Pecado Que Va Llevando Y Dice Aquí La Palabra Del Señor Y Había Allí Una Mujer Que De 18 Años Dice El Versículo 12 Y Cuando Jesús La Vio La Llamó Y Le Dijo Mujer Eres Libre De Tu Enfermedad Que Noticia Maravillosa Pero Yo Quiero Rescatar Algunos Algunos Puntos De Este Relato De La Escritura Que Esta mujer Número Uno Es Que Esta Mujer A pesar De La Severidad Del Padecimiento Físico Que Que Esta Mujer Tenía Eso No Le Fue Una Escusa Para Que Ella Se Ausentara De La Casa De Dios Que A pesar De La Enfermedad De La Dificultad Que Tenía Ella Iba Al Templo Ella Iba A Sinagoga Adorar A Su Dios Ella Iba A Escuchar La Palabra De Dios Hermano Pero Muchos De Nosotros Quizás Nos Tenemos Una Enfermedad Tan Terrible Como La Que Tenía Esta Mujer Y Nosotros Mismos Nos Ponemos Escusas Y Nos Creamos Escusas En La Mente Para No Ir A La Iglesia Y Nosotros Vemos Hermanos La Ausencia De Iglesias Que Están Vacía La Gente Ya No Quiere Hermano Usted Puede Ver A tu Alrededor Son Miles De Cristianos Que Se Han Quedado Cuando Nosotros Vamos A Predicar A La Calle A Todo El Que Se Le Da Un Tratado Hermano Con Todos Los Que Usted Platica Ellos Dicen Fui Cristiano Estoy Descarriado Estoy Caído Para Que Usted Vea Eso Es Para Que Usted Miremos Que La Biblia Dice Que El Que Piensa Estar Firme Que Que Porque Ella Sabía Que Si Se Acercaba Donde Cristo Estaba El Cristo De La Gloria Podía Sanarle Ella Quizás Había Escuchado De Los Milagros De Los Prodigios Que Cristo Había Hecho Y Ella Tenía La Esperanza Bueno No Dice Aquí Que Esta Mujer Se Acercó Con Eso Ella El Interés De Ella Era Escuchar La Palabra De Dios A Diferencia De Muchos Que Cuando Dios Ve Un Corazón Sincero Un Corazón Interesado En Aprender En Adorar A Su Dios Él Va A Ver Sus Necesidades Por Eso Me Gusta Esta Expresión Que Dice Aquí Y Cristo La Vio A pesar De Que Su Padecimiento Físico Era Tan Fuerte Esta Mujer Anhelaba Ir A Escuchar La Palabra De Dios En La Sinagoga Porque Se Deleitaba En La Presencia De Dios Se Deleitaba En Ir Con Otros Creyentes Para Adorar A Dios Es Que Para Nosotros Esto Debe Ser Un Deleite Hermano Venir A La Casa Del Señor Así Como Lo Hacen Los Hermanos De Remanente Fiel Y Usted Se Se Entró Al Baño Se Se Preparó Y Dijo Voy Para La Iglesia Voy Al Templo Voy Adorar A Mi Dios Dios Tiene Una Bendición Para Mi En Esta Mañana Voy A Adorarle Con Esas Alabanzas Preciosas Voy A Escuchar Su Palabra Y Dios Me Va A Bendecir Alabado El Nombre De Cristo Y Que Lindo Es Venir A La Iglesia Y Saludar Hermanos A Los Otros Hermanos A La Familia Espiritual Quizás Verdad Allá Afuera Quizás Hayan Dificultades Hayan Problemas Pero Cuando Venimos A La Iglesia Hermano Como Que Se Nos Olvida Todo Yo A veces Me He Preguntado Digo Yo El Mundo La Persona Que No Tiene A Dios Que Triste Es La Vida De Esa Gente Hermano Porque Muchos Amanecen Verdad Bien Crudos Como Dice El Mexicano De Goma Decimos Nosotros Triste Que Días Grises Hermano Que Terrible El Diablo Como Tiene La Gente Atada Con El Vicio Para Ellos Hermanos Ni Se Dan Cuenta Quizás Después De Una Gran Borrachera Una Gran Endrogada Cuanta Gente Está Muriendo Por Sobredosis De Droga Se Levantan Y Ellos No Saben Si Está Soleado Si Está Nublado O Está Lloviendo Está Caliente Está Frío Porque Están Ahí Tirados Que Triste Pero Qué Lindo Es Hermano Cuando Usted Se Levante Y Viene Para La Iglesia Adorar Al Señor A Saludar A Sus Hermanos Y Luego Que Un Hermano De Estos Hermanos Que Siempre Andan Gozosos Dice Hermano Dios Le Bendiga Vamos Adorar Al Rey De Reyes Al Señor De Los Señores Alabado Dios Nos Vamos Renovados Y El Día Lunes Usted Va Contento Para El Trabajo Porque El Día Domingo Fue Bendecido Para Usted Que Después Del Culto Después De Gozarse Después De Adorar A Dios Fue A Compartir Con Su Familia A Disfrutar De Un Buen Plato De Comida Como Lo Que Están Preparando Los Hermanos Allá Afuera Hoy Amén O Se Va Usted Para El Restaurante Verdad A Disfrutar Con Su Familia Y El Día Lunes Usted Llega Al Trabajo Contento Agradecido Con Dios Después De Esta Gran Orada Temprano Antes De Irse Al Trabajo Y Llega Usted Allá Los Demás Que Llevan Hasta Los Ojos Hinchados Hermanos Van De Goma Con Dolor De Cabeza Que No Quieren Ni Que Les Hable Porque Van Bien Crudo Y Usted Llega Cantando Soy Feliz Porque Cristo Resisten A La Iglesia A Escuchar Palabras De Dios Que Tienen Una Relación Con Dios Son Personas Más Saludables Son Personas Más Felices Personas Más Seguras Y Personas Que Viven Más Claro Que Si El Señor Días De Vida Te Aumentará Dice La Palabra Pero Limpíos Se Le Acortan Y Ya Le Dije Le Decía El Viernes Y Una Gran Verdad Que La Probabilidad De Vida Se Ha Cortado Casi 16 Años La Probabilidad De Vida Dice Son 76 Años Lo Máximo Que Va A Vivir La Generación De Hoy En Adelante Amén Hermano Menos Los Que Permanecen En Dios Y Se Congreven Remanentes Fiel Si Es que Hoy La Gente Hermano Si No Se Mueren Por El Coronavirus Se Mueren Por Diversas Enfermedades Tantas Pestilencias Por La Maldad El Pecado Allá Afuera Es Que Hay Una Seguridad Estar En Los Caminos Del Señor Como Dice La Palabra De Dios En Hebreos 10 25 No Dejando De Congregarnos Como Algunos Tienen Por Costumbre Sino Exhortándonos Y Tanto Más Cuando Veáis Que Aquel Día Se Acerca Escuche Bien Esto Dejar De Congregarnos Puede Volverse Una Costumbre O Mala Costumbre Tenemos Hermanos Que Nosotros Esforzarnos Como Es Posible Hermanos Que Personas Que Se Agarran Largas Vacaciones De No Congregarse Si Congregarse Lo Más Bello Lo Más Lindo Que Hay Mi Hermano Esto Se Vuelve Una Costumbre Una Rutina En Las Personas De No Congregarse Regularmente Usted No Vea Esos Malos Ejemplos De Esas Personas Que Casi No Se Congregan En La Iglesia Que El Lugar Mejor Para Estar Que La Casa De Dios Adorando Al Señor Mire Hermano Es Tan Maravilloso Congregarse Que Usted No Siente Cuando Se Van Las Semanas Cuando Se Van Los Meses Los Años Guau Ya Vamos En Septiembre Que Cuántos Nos Quedan Tres Meses Ya Verdad Tres O Cuatro Meses Para Que Se Vaya Este Año Y Parece Que La Semana Pasada Fue Diciembre Porque Ocupados En La Obra De Dios Usted Va Al Trabajo Llega Corriendo A La Casa A Bañarse A Comerse Un Bocado Ahí Quizás Está Comiendo En El Carro Viene Se Viene Para La Iglesia Llega A La Casa Acostarse Porque Dice Me Tengo Que Acostar Ya Porque Me Tengo Que Levantar Temprano Para Ir A Trabajar Y Así es La rutina Pero mire El Mundo Cómo Está Como Si No Se Congregan Empiezan A Deprimirse Empiezan Hermanos A Sentirse Enfermos Cuánta Gente Se Asicidan Se Quitan La Vida Porque No Tienen Un Por Que No Tienen El Gozo Que Usted Tiene No Tienen La Bendición Que Usted Tiene De Tener Un Lugar Para Adorar A Dios El Banquete Que Dios Nos Da A Nosotros Aquí Cada día Alabado el Nombre de Cristo La Pandemia Era Como Una Prueba Para Que La Persona Se Evaluara La Importancia De Congregarse Pero Para Muchos Esto Se Volvió Costumbre O sea Esto Que Pasó En La Pandemia Dios Lo Permitió Como Para Una Prueba ¿Verdad? Porque Era Bien Triste Hermano Estar Encerrado En La Casa En El Apartamento Que Pasamos ¿Verdad? Creo Que Fueron Tres Meses ¿Verdad? Tres Meses Y Era Para Que Para Que Dijeran Wow Que Lindo Era El Tiempo Antes Cuando Yo Iba A La Iglesia Adorar Al Señor Venía Gozoso Y Ahora Sin Esto Dios Mío ¿Qué Hacemos? Era Como Para Que Cuando Abrieron Las Iglesias Hermanos La Iglesia Se Llenara De La Gente Que Señor Así Como Allá Verdad El Gobernador De Florida Que Él No Cerró El Estadio Aquí Las Playas Están Abiertas Y La Gente Se Jue A Para Florida Para Las Playas Y Cuando Ya Terminó El Encierro La Gente En vez De Buscar Las Iglesias Una Cantidad De Gente Se Jue A Las Calles Pero A Manifestarse Hermanos Hacer Desórdenes Marchas Y Marchas Y Manifestaciones Y Violencia Y Muertos Por Donde Quiera Miren Algunos Se Les Metió El Diablo En Es Encierro En Vez De Llenarse De Dios Se Les Metió El Diablo Y Salieron A La Calle A Hacer Desórdenes Pero La Pandemia Era Como Una Muestra Para Decirles Mira Que Importante Es Buscar Mi Rostro Que Importante Es Ir A Mi Casa Que Importante Es Ir Al Templo Adorar A Dios Pero Usted Sabe Hermano Que Más De Un 25% De Cristianos Casi El 50% De Cristianos No Volvieron A La Iglesia Aquí En Remanente Fiel Casi Todos Volvieron Gracias A Dios Y Lo Que Se Añadieron Dice Hermano José Amén Porque Siempre Estuvimos En Contacto ¿Verdad? A Través De Las Transmisiones Que Hacíamos En Vivo Yo Predicaba Desde La Casa Ponía Los Videos ¿Verdad? Los Videos Que Habíamos Grabado Anteriormente Los Poníamos Y Ahí Los Hermanos Comentando Conectados Y Esperando Que Se Abriera El Templo Para Volver Pero Muchos Muchas Iglesias Cantidad De Iglesias Se Cerraron Pastores Que Estar Vivo Y Usted Tiene Un Lugar Donde Congregarse Alabado Sea Dios Para Siempre Salmo 122 Uno Dice Yo Me Alegre Con Los Que Me Decían A La Casa De Jehová Iremos Yo Me Alegre Con Los Que Me Decían A La Casa De Jehová Iremos Es Que Se Debe Ser Nosotros Una Alegría Acercarnos A La Casa Del Señor Pero Volviendo Al Relato De La Palabra De Dios El Texto Que Hemos Leído Hoy En Lucas Capítulo 12 Perdón 13 Versículo 12 Dice Cuando Jesús La Vio La Llamó Y Le Dijo Mujer Eres Libre De Tu Enfermedad O sea Que En Este Momento Cristo Está Mirando Aquello Que Le Agobia A Usted Cristo Está Viendo La Necesidad Que Usted Tiene Siempre Que El Pueblo De Dios Ha Sido Afligido El Ve La Aflicción También 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 El Ve El Pecado Porque Si Cuando Nosotros Leemos Éxodo Capítulo 3 Cuando El Pueblo De Israel Estaba Siendo Afligido Angustiado Oprimido En Egipto Dice Dios Y Vio Dios La Aflicción De Su Pueblo Y Él Decidió Levantar Un Libertador A Moisés Para Sacar Al Pueblo Israel De La Esclavitud Pero También En Génesis Capítulo 6 Y Vio Jehová Que La Maldad De Los Hombres Era Mucha En La Tierra Y Que Los Pensamientos De Los Hombres Era Solamente De Continuo Al Mal Y Se Arrepintió Dios De Haber Creado Al Hombre Y Él Dijo Raeré Desde La Bestia A Todo Lo Que Vive Y Usted Sabe Lo Que Sucedió En El Gran Diluvio Entonces Aquí Algo Parecido Jesús Dice La Vio Y Cuando Jesús Vio A La Mujer Quizás La Mujer Te Había Quedado Pienso Yo Hasta En Una Esquina Hermano Solamente Ella Sabía Lo Que La Agobiaba Quizás Hay Alguna Situación Un Problema En Su Vida Que Usted No Le Ha Contado A Nadie Pero Dios Lo Sabe No Importa En Que Lugar Está Usted Aquí En La Iglesia Usted Que Me Está Mirando Cristo Te Ha visto Cristo Está Viendo Tu Aflicción Esta Mujer Fueron 18 Años Yo No Sé Cuántos Años Usted Y Yo Tenemos Con Alguna Enfermedad Al Igual Que Esta Mujer Pero Hoy Cristo Puede Obrar Un Milagro Si Cristo Nos Ve Si Él Nos Dio Amén Él Puede Hoy Este Día Obrar Un Milagro De Sanidad En Nuestra Vida Y Dice Que Cuando Cristo La Vio La Llamó Esto Es Importante De Oír El Llamado De Dios Tú Que Estás Agobiado Por El Pecado La Maldad Los Errores Que Has Cometido Te Han Sacado Lágrimas Estás Sufriendo Cristo Lo Ha Visto Pero Él Te Llama Dice Ven A mí Ven Pronto Tal Como Estés Cargado Cansado Que Yo Te Voy A Hacer Descansar Todo Lo Torcido Cristo Lo Va Enderezar Porque Cristo Es El Único Que Puede Enderezar Lo Torcido La Su Fin Es Camino De Muerte Jesús La Llamó Jesús La Llamó Y Le Dijo Mujer Eres Libre De Tu Enfermedad Fíjese Una Cosa Preciosa Aquí Es Que La Mujer No Le Pidió Sino Que Cristo Vio La Necesidad En La Persona Es Que Cuando La Persona Se A Un Lugar Para Escuchar La Palabra De Dios Mi Amigo Si Usted Está Descarriado Usted Anda Apartado Acérquese A la Iglesia Vuelva A la Iglesia Usted Que Está Aquí Que Quizás Sabe Que Anda Mal Delante De Dios Que Usted No Se Ha Estado Congregando Hoy Venga El Señor Pídale Perdón A Dios Reconcíliese Con Él Dígale Señor Perdóname Ten misericordia De Mi Señor Yo Reconozco Que He Estado Hermano ¿Qué Hay En El Corazón En Que Ha Estado Ocupando Su Tiempo A Que Le Ha Dado Su Mente Entonces Usted Necesita Venir Decirle Señor Límpiame Borra Todo Mi Pecado Señor Y Empezar De Nuevo Yo Creo Que Eso Es Lo Que Le Falta Muchas Personas Hermano Reconocer Que Están Caídos Pero El Diablo Le Dice En La No Está Bien Prosperan Espiritualmente Si la Biblia Dice Que El Que Se Humilla Dios Dios Lo Levanta Y Aquel Que Se Exalta Lo Humilla El Señor Jesús La Vio Y Le Dico Mujer Eres Libre De Tu Enfermedad Y Puso La Mano Sobre Ella Y Ella Se Enderezó Luego Y Glorificaba A Dios Pero Mire La Gente Cómo Es Hermano Pero El Principal De La Sinagoga Enojado De Que Jesús Hubiera Sanado En El Día De Reposo Dijo A La Gente Seis Días Hay Que Se Debe Trabajar En Esto Puedes Venir Y Ser Sanado Y No En El Día De Reposo O sea Para Él Esto Era Un Trabajo De Lo Que Cristo Había Hecho O sea Él Pensaba Hermano Digo Bueno Esta Obra De Sanidad Solo Los Doctores Es La Pueden Hacer Y Entonces Este Es Un Trabajo Pero Él Le Dijo A La Gente Pero En Realidad Este Era Cuando Jesús Le Dice Hipócrita Le Está Diciendo Tú No Le Estás Diciendo Esto Por Decirle A La Gente Tú Estás Diciendo Esto Porque Me Lo Estás Diciendo A Mí O sea Él Estaba Recriminando A Cristo Que Estaba Trabajando En Día De Reposo Mire La Ironía Y Jesús Hablaba Muchas Veces Así Hermano No Directamente Porque Para Que Como El Dicho Dice Se Lo Digo A Juan Para Que Oiga Pedro Jesús Algunas Veces Habló Así Sabía Usted Allá Andaba Un Ladrón Con Él ¿Verdad? Pero Jesús Nunca Le Digo A Judas Mira Judas Sos Ladrón Él Solo Decía Hace Entran Y Hurtan Para Que Uyera Judas Así Dice El Señor No Hagas Tesoros En La Tierra Esperando Que Se Arrepintiera Que Ladrón Pero No Quiso Se Enojó Y Dijo Seis Días Hay Para Que Vengan Y No En El Día De Reposo Entonces El Señor Le Respondió Hipócrita Cada Uno De Vosotros No Desata En El Día De Reposo Su Huey Y Su Asno Del Pesebre Y Lo Lleva A Beber Esto No Estaba Escrito Como Un Mandamiento En La Biblia Sino Que Era En La Misna El Midras Todos Esos Escritos Las Leyes Escritas De Los Judíos Decía De Que Se Podía Hacer Esa Obra Con Aquel Animal Todo Era Lo Prohibido Era Trabajar Pero Esto Si Lo Podían Hacer Entonces Dice No Está En El Día No Desata En El Día De Reposo Su Huey Y Su Ano Del Pesebre Y Lo Lleva A Beber Y Esta Hija De Abraham Esa Mujer Judía Y Esta Hija De Abraham Que Satanás Había Atado 18 Años No Se Debería Desatar De Esta Ligadura En El Día De Reposo Jesús Siempre Habló Unas Palabras Hermano Que Conmovía El corazón Y la mente De la Persona Es decir Cómo es Posible Que aceptan Desatar Un animal Para llevarlo A beber En En Día De Reposo Y Esta Mujer Que Ha Sido Atada Por 18 Años Con Aquella Enfermedad Este Hombre Está Murmurando Por La Buena Obra En Vez De Estar Glorificando A Dios Por Lo Que Había Hecho En Aquel Día Al Decir Estas Cosas Dice El 17 Al Decir Estas Cosas Se Avergonzaba Se Avergonzaban Todos Sus Adversarios Pero Todo El Pueblo Se Regocijaba Por Todas Las Cosas Gloriosas Hechas Por Él Bendito Sea El Señor Nosotros Al Contemplar Este Milagro Que Cristo Endereza Lo Torcido No Solamente Las Enfermedades Físicas Sino El Caminar Esa Carga Que Usted Pueda Llevar Algunas Veces Yo Le He Puesto Esta Comparación Que Hay Algunas Personas Que Caminan En El Mundo Como El Atlas El Atlas Ese Hombre Que Va Cargando El Mundo Cuando Ve Que Hay Una Cosa De Esas Donde Está El Mapa Mundo Que Usted Le Da Vuelta El Hombre Que Lo Lleva El Mundo Va Cargando Va Cargado En Este Mundo Con Enderezar No Hay Nadie Más Que Pueda Hacer Se Contaba En Alcohólicos Anónimos De Personas Millonarias Y Usted Lo Puede Ver Donde Quiera Que Han Pagado Los Mejores Psicólogos Los Mejores Psicólogos Para Ver Hermanos Si Le Pueden Cambiar La Mente Al Drogadicto Al Borracho Y Con esfuerzo Hermano Quizás Logra Detenerse Alguna Semana 15 Días Pero Vuelve La Persona A Caer No Puede Enderezar Su Camino No Puede Enderezar Sus Pasos No Puede Enderezar Su Mente Pero Si Hay Uno Que Se Limpia De Adentro Para Afuera Hay Uno Que Cambia La Mente Que Cambia El Corazón Que Limpia El Alma Que Limpia El Corazón Y Ese Se Lama Cristo Y Aquel A quien Cristo Lo Lava Amén Y Se Mantiene En Comunión Con Él Ese Camino No Puede Volver A Ser Torcido Siempre Va Caminar Recto Alabado El Señor Viendo El Blanco Perfecto Que Es Jesús De Nazaret Alabado sea Dios En Esta Tarde Quiero Que Oremos Hoy Bendito Sea Dios Para Siempre Padre Muchas Gracias Gracias